En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. En la parte musical les quiero compartir esta nota que le hice al salsero puertorriqueño de Nueva York, que fue tan famoso en los años 80, él es Lefty Pérez, me acompañó y me contó un poco de su trayectoria y de los planes que tiene en esta nueva etapa de su carrera. Para ustedes, el salsero de moda de los ochentas, que volvió Lefty Pérez. Estoy con el salsero maravilloso y encantador, que fue tan famoso en los años 80 y 90, y que ahora retoma su carrera nuevamente con una nueva producción o un remix, el maestro Lefty Pérez. Maestro querido, ¿cómo está la isla del encanto? Gracias, amiga mía. Pérez como yo. Sí, señor. Somos primos, por ahí seguro como caribeños los dos. Oiga, maestro, ¿cuántos años sin verlo? Y qué bueno que se mantiene así tan guapo, qué bien. Bueno, vamos a darle gracias a Dios primero, ¿no? Porque él es el que manda en nuestra vida y, pues, he tenido la dicha de mantenerme bien y aquí estoy, trayéndole música nueva y música que he grabado hace muchos años. Claro, claro, como esta nueva producción que se llama Graded Hits, ¿no? Es una recopilación de sus éxitos. ¿Usted quiere saber cuál es mi favorita? Cariño mío. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tararela ahí un poquito, maestro, cariño mío. En un soplo de amor yo te he perdido. Ni siquiera te acuerdas ya de mí. Tantas veces nos amamos plenamente. Que hasta un hijo de mi vida yo te di. Cariño. Maestro, ese cariño mío, eso dio, eso fue un palo. ¿En qué año grabó, cariño mío, maestro? En el 87. En el 87. Y la del amor. Ay, el amor. ¿En qué año fue esa? En el, el amor hicimos en el 89. Ah, fue después. Es decir, pero, pero es que sonaron casi juntas las dos. Es decir, fue una cadena de éxitos. Perdóname, el amor fue primero con Alex León y los Leones de la Salsa. Ah. Esa fue en el 89, 87, 88, por ahí. Después fue que grabé. Cariño mío, mentiras. Claro, mujer sensual. Que me produce Johnny Pacheco. Sí, y mujer sensual. Ese es otro también de sus grandes éxitos, maestro. Ese es otro. Lo que es, es mujer sensual, exclusivamente mía. Mentiras, el amor, regresa. Maestro, pero entonces fueron realmente, ¿cuántas producciones en esos años 80, digamos, que fue su mayor éxito? ¿Cuántas producciones sacó usted? Yo, 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 yo no he sacado muchas producciones, te voy a decir. Ajá. Yo tengo como cinco LP míos y en compilación con otros artistas algunos cinco más, ¿ves? Pero sí he grabado muchas canciones. En los cinco discos tengo como 50 canciones. Entre todo, es que he grabado. Pero, y entonces, maestro, digamos que esa década de los 80, cuando estaba esa salsa romántica, que usted fue uno de los protagonistas, después de ahí, en los 90, usted se me perdió un poco. ¿Qué pasó en esa década de los 90? Bueno, mira, es como a todo artista le pasa. Cuando hay ausencia, no es por el artista. Cuando ha empezado la ausencia es porque ya se acabó y las cosas empezaron a cambiar. Ya las disqueras fueron bajando. Disqueras no te apoyaban. Y todo cuesta dinero para tú seguir con nueva producción, nuevo sencillo, meterlo a la radio, mercadearlo, promoverlo, buscar representantes, etc. Entonces, cada artista ha tenido que coger la batuta por sí mismo y fue decayendo en ese sentido. Pero de que yo he parado de trabajar, nunca he parado de trabajar. Es decir, en esa década de los 80, cuando viene ese fenómeno de la independización de los artistas, usted, digamos, que comienza otra etapa y empieza a tocar en fiestas, en bares, en restaurantes, y no produce tanta música nueva? ¿Más o menos esa fue la historia? Bueno, eso es lo que sucede. Mira, cuando tú tienes... Mira, Eddie Santiago es muy amigo mío. Y hemos hablado de lo mismo. Cuando tú tienes una compilación de canciones, como yo acabo de destacar este nuevo volumen, Lefty Pérez, los éxitos de Lefty Pérez en inglés, Lefty Pérez Greatest Sits, tú no necesitas grabar. Exacto. Tú no necesitas continuar grabando. Yo tengo una canción en esta compilación que se llama Lady. Lady, eso la vi, la que encabeza la producción. ¿Esa es una nueva? Esa es nueva. A esa producción nueva se le va a hacer un video. Oh, claro. Y tengo una compañía disquera que me está respaldando con ese nuevo tema que es el primero, Lady. Hay un video que te lo voy a enviar y no sé si te envíes la canción que, si tú quieres, te la envío. Sí, por favor. Porque todo esto sale en mí. Toda esta producción nueva, Lefty Pérez, Greatest Hits, donde está incluido esta nueva, sale en enero. Usted está en plena producción de este nuevo material. Exactamente. Pero viste el avance, ya tenemos la caradura del disco. Todo. Muy bonito. Y estamos preparando el resumen para ustedes, los periodistas. Claro. Todos los que ustedes necesitan para ver si un día te voy a visitar. ¿A dónde es que tú estás? En Colombia. Yo estoy en Bogotá, pero yo nací en República Dominicana, maestro, y por eso yo bailé tanto su salsa, su música, cuando era una chica joven y bella. Porque, 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 y lo sigo haciendo, muchas gracias, maestro, porque realmente fue un palo. Es decir, artistas como usted, como Eddie Santiago, su amigo, a quien usted acaba de mencionar, Lalo Rodríguez, también era otro que estaba en el corazón de todos nosotros los dominicanos. Ustedes llenaron una época de nuestra música bailable allá en Las Antillas. Eso es así. Eso es así. Entonces, pues nosotros grabamos porque o nos invitan a participar en un disco, como por ejemplo, hay dos proyectos más que me invitaron. Uno es homenaje a Johnny Pacheco. Ay, sí. Voy a grabar un tema de Johnny Pacheco. Y otro es homenaje a Eddie Palmieri. No me diga, maestro, ¿y quién va a hacer esos homenajes? ¿Alguna disquera? Sí, con una disquera. No lo puedo hablar mucho porque todo sale en febrero. Ya. Pero hay dos temas más que estamos en producción que voy a grabar. Pero hablando, hablando de lo de ahora, de lo de ahora que queremos promover fuerte. Rated Hits, sí. Lady. Lady. Lady lo grabó Kenny Rogers. No me diga, Kenny Rogers, pero es en español, que usted la va a grabar o en inglés, Lady? En inglés. Salsa, salsa en inglés. Esa es la canción de Lady. Oiga, pero soy muy atrevido. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa iniciativa? Bueno, me hace el acercamiento. Puede escribir su nombre, que él es dominicano. Ajá. David Cabrera, escribe su nombre ahí. David Cabrera. Lo estoy escribiendo, sí, señor. Y el otro productor, Gami Rey. Gami Rey es el otro productor. Ajá. Me llaman a decirme a mí, que tienen la autorización, oíste esto, tienen la autorización de Lionel Richie. ¿Sí? Poderle ellos grabar ocho de los éxitos de Lionel Richie. Ocho artistas diferentes. Entonces, maestro, esas ocho canciones de Lionel Richie, estos dos productores, David Cabrera y Gami Rey, adquieren esos derechos y lo invitan a usted para que grabe una de esas ocho. ¿Lady es una de esas canciones que la escribió Lionel Richie también? Exactamente. Pero que la cantó, la cantó Kenny Rogers, ¿verdad? Exacto. Y entonces, usted la va a hacer versión salsa, pero en inglés. Ya la hicimos. Ya la hicieron. Y es la que encabeza esta producción de Grady Hits, con clásicos de Lefty Pérez, pero que la encabeza Lady este también un clásico. Lady, ya entiendo, maestro. Exactamente. Y entonces a Lady le vamos a hacer un video muy lindo, muy lindo el video. Pero claro, me imagino, además que es un clásico que seguro va a estar en la memoria de la gente y ahora con ese sabrosito de bailarlo va a quedar mucho más chévere. Es decir, está muy lindo el tema. Yo te lo voy a enviar. Claro que sí. Para que, bueno, ya está casi todo Redis en enero en todas las plataformas digitales y todo, pero ¿tú tienes que tocar música? Claro que sí, para la radio yo pongo música, para la televisión también, porque estas entrevistas yo las comparto en mis dos programas, en Tacones Radio y en Tacones Televisión. Hago dos versiones de los invitados porque son diferentes audiencias y en diferentes países. Entonces, las canciones son importantes porque es una, es como la materia prima, ¿no? De las entrevistas con los artistas. Pero maestro, eso va a ser un palo. Entonces, vamos a ponernos retro un poquito. Digamos que va a salir un CD estilo clásico que se llama así, Lefty Pérez, Ready Hits, y va a estar también de venta para los que nos gustan. Porque yo soy de las que compro CD, maestro, y lo guardo. También lo escucho en Spotify. Yo te voy a regalar uno. Ay, autografiado, maestro. Claro, ya no se hace mucho eso porque está todo digital, ¿no? Pero la compañía quiere mandar a hacer una cantidad de CD para regalarle a ustedes, agradecerle a ustedes el medio. Claro, a los periodistas nos, sí, a los periodistas nos gustan los CDs. También lo escuchamos en Spotify, pero nos gustan en las manos para verlo. Sí, y tener en tu mano 10 de mis éxitos, tú sabes, también. Sí, este volumen 1, este volumen 1, creo que para junio, julio, antes que se vaya el año, hacemos volumen 2. Van a ser dos volúmenes de sus grandes éxitos, maestro, pero eso es una cosa muy chévere. Quiere decir entonces que esta disquera está confiando en la trayectoria suya como artista solista Lefty Pérez, pero también como una figura que se puede seguir perpetuando en la música latina. Exactamente. Entonces, quiero que escribas este nombre. La compañía se llama Endless. E-N. Ajá. L-E-S. E-D. Sí. E-D-L-E-S. Es como sin final, algo así. Se llama la compañía en español. Es como sin final, exacto. ¿Y de quién es esta disquera, maestro? ¿Quiénes son los dueños de esta disquera? David Cabrera y Gami Reyes. Y ellos son los que entonces, seguramente, maestro, que fueron, que son fanáticos suyos y que están buscando esas grandes figuras de la música de los ochenta, de los noventa y trayéndolo ahora que está tan de moda, ¿no? Eso es así. Entonces, este es un producto y los otros cantantes que están en el CD, buenísimos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, maestro, los que van a estar en esta producción con usted? Está Carlos Oliva. Ajá. ¿Y Lucy Grau? Ellos son artistas nuevos, ¿no? Sí, no. Son cantantes que los conocen bien. Y están cantando la canción All Night Long. Ah, los de, claro, los de las canciones de Lain and Richie. All Night Long, All Night. Ok. Pero no, no te puedo hablar mucho. Sí. Porque, ¿me entiendes? Claro. Te voy a dejarle al público. La sorpresa. Que cumple la música en las plataformas digitales. Sí. Y esto ya ha sido bautizado por Lain and Richie. Y en febrero. Sí. Se está mirando un concierto grande porque Lain and Richie cumple una cantidad de años en la música, ¿no? Claro, cincuenta años. Lain and Richie cumple cincuenta años en la música. De hecho, él también está retomando un poco su carrera. Lo hemos visto en algunos eventos porque él también tuvo un tiempo como aislado. Y otra vez, oiga, maestro, pero qué chévere. ¿Usted más o menos es contemporáneo con la... No, usted es más joven que Lain and Richie. Sí, yo creo que sí, mucho más. Sí, mucho más. Sí, usted se... Pero sí, con lo guapo que se mantiene. ¿Usted no debe llegar a sesenta años o sí, maestro? No sé. ¡Ay, qué vanidoso que no me quiere decir los años que tiene! Pero digamos que en la música sí tiene ya treinta y cinco años, más o menos, o más, maestro. Cuarenta, cuarenta y pico. Bueno, maestro Lain, ya se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerle mucho este encuentro que me remontara a mi época de bailarina. Usted sabe de hembra sandunguera. ¡Bailarina! Tú siempre... Cuando era, no era. Sí, me gusta bailar, maestro, un trompo. Yo soy un trompo bailando. Hay el son de mi música en vivo. Totalmente. Así será, maestro, que lo vamos a rumbear todo. Maestro Lefty Pérez, al cero por siempre. Se le quiere mucho. Gracias por esta nota y nos vemos en la tarima, ¿oyó? Si Dios quiere. Bueno. Saludo a todos. Feliz Día de Acción de Gracias y feliz año nuevo. Así será, maestro. Se le quiere el maestro Lefty Pérez, ese gran salsero de Puerto Rico, de Nueva York, de todo el continente, hoy con nosotros en Tacones Radio y Televisión. Lefty Pérez, maestro, un abrazo. Cuídese. Gracias, igual.